Yo quiero hablarles a ustedes brevemente de lo que es enviado por favor y detenido por prejuicio Escuchen esto Pablo era un hombre extremadamente religioso Sabía más Biblia que tú y yo puesto junto El hombre entendía todo lo que tenía que ver con el contexto judaico en la palabra de Dios Él mismo se describe en Filipenses capítulo 3 versículo 4 Mira lo que Pablo decía de sí mismo Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo ¿Cuántos pueden decir amen a esto? Hay gente que viene al altar, acepta a Jesús Y su casa no ha cambiado, su matrimonio no ha cambiado Su familia no ha cambiado, pero ellos han cambiado Y cuando ellos cambien su mundo cambiará Ellos van a comenzar a esperar en Dios A buscar de Dios Y Pablo comienza a orar Y en el versículo 11 dice que Dios notó Que Pablo estaba orando Él mismo dijo, Él está orando Y yo le voy a preguntar a ustedes una cosa Si el Señor envió a que Él fuera sano, restaurado y levantado Que ustedes creen que Pablo estaba pidiendo Sanidad, restauración y levantamiento Yo no entiendo esos cristianos que están en contra de prosperidad Están en contra de la bendición de Dios Están en contra de los milagros Todo lo que usted pide en fe, usted lo recibe Todo lo que usted tiene las agallas de creer Dios te lo da, porque la fe agrada a Dios ¿Cómo que Dios no prospera? Si Él dijo todo lo que pidierais orando Creed y os vendrá ¿Qué quiere decir todo? Entonces yo puedo orar Por una manzana ¿Y por un carro? ¿Y por un mejor salario? ¿Y por la prosperidad de mis hijos? ¿Y por la sanidad de mi familia? ¿Y entonces? ¿Por qué vamos a estar en contra de la prosperidad? Entonces yo puedo pedir lo que Yo solamente puedo pedir lo que tú quieres que yo pida Aaron Tinson Usted puede pedir lo que usted quiera Y si usted necesita pan en medio del desierto No pida Refresco No sé si me están entendiendo Abraham no necesitaba dinero Abraham necesitaba un hijo Pero hay gente que no necesitan hijos porque tienen 27 Lo que necesitan es dinero para mantenerlo Entonces si usted es muy religioso Como Abraham pidió un hijo Yo voy a pedir otro Va a tener 28 ¿Y de dónde lo va a alimentar? Pablo comenzó a orar Pablo comenzó a pedir Pablo comenzó a aclamar Yo me imagino como ese hombre estaba orando Un hombre lleno de religión Un hombre lleno de odio Un hombre lleno de juicio Y de repente conoce a Jesús Y comienza a entender Que Él es bueno Y que Él puede sanar Levantar Perdonar Justificar Da gracia Pablo comprendió en ese momento Que Jesús era bueno Porque Él sabía que Él estaba haciendo lo malo Y Él no lo mató Él vino y le dio una oportunidad ¿Cómo? ¿A un asesino? Ustedes saben que Pablo le daba guiso a la gente ¿Verdad? Sí Él mataba a la gente Y tomaba la ropa ensangrentada Y la guardaba Dice así mismo que guardaba la ropa con sangre My God Era un zombie Y de repente este asesino religioso Este terrorista De repente se encuentra con Jesús Y en vez de Jesús matarlo a Él Lo perdona y le dice Te voy a usar y te voy a enviar Y te voy a limpiar ¡Gracias!